Buenos días, mis niños. Estamos en este segundo día de la semana, día martes, primero de septiembre del 2020, primer día, pues, de este mes, ¿no?, que pertenece a la primavera, ¿no?, el mes de la juventud, que se le dice, ¿no?, esperemos que el clima un poquito caliente para poder, pues, ya disfrutar de los rayos del sol. Muy atenta, María, muy atento, Pedrito, ¿no?, a nuestras clases de razonamiento, al curso de razonamiento verbal que pertenece al área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar, ¿no?, lo que es el prefijo geo. Ok, ese es el tema del día de hoy en el curso de razonamiento verbal. Prefijo geo. Y el prefijo geo, pues, tiene relación, ¿no?, a, o es relativo, perteneciente a lo que es la tierra, ¿no? O perteneciente a lo que es la tierra, ¿no?, a la tierra, ¿no?, a la tierra, el prefijo geo. Si hablamos, pues, de algunos ejemplos, ¿no?, podemos mencionar a las palabras geografía, ¿no? Geo, ¿no?, geo, viene de tierra, grafía, ¿no?, de letra, ¿no?, o estudio, ¿no?, o de repente pequeñas líneas que se trazan dentro de la tierra, ¿no?, perteneciente, la geografía, ¿no?, es la ciencia que estudia, ¿no?, a la tierra. También se menciona como geografía a un curso también, ¿no?, que se les enseña a los jóvenes en secundaria. Geometría también, ¿no?, la geometría, pues, es la ciencia encargada, ¿no?, de medir ciertas dimensiones dentro de la tierra. La geometría, ¿no?, la geometría, tienes para trabajar la página 45 de tu libro de razonamiento verbal, la página 45, donde te mencionan, por ejemplo, ¿no?, los siguientes, las siguientes imágenes. Y se completan las siguientes palabras con el prefijo geo. Ok, el primer, pues, la primera imagen, pues, corresponderá a un geólogo, ¿no?, que es la persona, pues, encargada, ¿no?, del estudio de la tierra, ¿no? El siguiente corresponde a la siguiente imagen. Bien, la siguiente imagen que corresponde a un geoglifo. Y, finalmente, ¿no?, la siguiente imagen que corresponde a la geografía. Luego te indica, ¿no?, consulte en el diccionario el significado de las palabras del ejercicio anterior. Luego le escribe una oración con cada una en tu cuaderno. Y, finalmente, te proponen sílabas dispersas. Están proponiendo sílabas para que tú puedas ordenarlas y formar, ¿no?, alguna palabra con el prefijo geo. Tenemos primero la sílaba.